Tenemos un Dios que es un gran alfarero, sabiendo que somos arcilla y que muchas veces andamos con fisuras en nuestras vidas. Nos desgastamos, nos cansamos, pero Dios trabaja constantemente en nosotros. Dios quiere establecer la presencia de Él en tu vida. Dios quiere establecer que vos vivas constantemente en Él, disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Las pruebas son difíciles? Sí, son difíciles. ¿Es fácil atravesarlas? Te aseguro que no. Y seguramente estás pasando por alguna prueba difícil y te preguntás, Señor, ¿por qué? Y tenés que preguntarte, ¿para qué? Para que te puedas afirmar en las cosas de Dios. Puedas entender que Dios te ama y las pruebas son necesarias para nuestro propio crecimiento. Para poder confiar cada vez más en Dios, para poder entender que Dios nos ama y que en los momentos de las pruebas Él va a estar con nosotros.